Tan solo iluminado con la luz de una vela y su frente empapada de sudor, Williamson Chiriapa se encuentra luchando por su vida luego de haber recibido el alta del Hospital General de Macas en estado vegetativo. Sus padres, su único sostén, intentan hacerle frente a la adversidad por sus escasos medios, incluso adquiriendo deudas, recordando con dolor el mes más terrible de sus vidas. Bueno, ayer dieron de alta, entre las 5 de la tarde, entonces yo tuve que aquí prestar este cuartito para poder quedarme acá, porque no podía llevar a mi hijo en que está en estado crítico. Yo venía solicitando para que me den transferencia en otros hospitales de especialidad, de especialidad industrial de tercer nivel, pero supuestamente ellos como siempre vinieron diciendo que estaban buscando, buscando y que no había espacio físico en otros hospitales. Y así fue, a lo mejor que nunca hicieron caso, porque yo vine protestando incluso ahí en el hospital. Y, o sea, yo me sentí molesto bastante, bastante allá en el hospital, porque nunca hicieron caso las peticiones que yo estaba haciendo. Después, después me dijeron, el siguiente día que iban a dar de alta, me dijeron que el muchacho, su muchacho ya va a dar de alta, ya va a ir mañana, a partir de las 11 de la mañana. Entonces yo dije, no, ¿por qué va a ir? Entonces yo inmediatamente tuve que acudirme a la defensoría del pueblo para que me den todas las informaciones, por qué van a dar alta si está todavía en estado crítico. Yo le dije en el hospital que me dieran chance hasta las 5 de la tarde, hasta buscar yo el cuarto. Me venían cada rato, cada rato me seguían viniendo, mi marido por acá. Y ahí me decían, que le llame a tu marido, que le llame, ya es hora que se vaya. Porque yo ya tengo, nosotros ya tenemos que hacer la limpieza de la sala que él está. Y yo le dije, no pueden tener siquiera paciencia. Y ya por último le dije a mi marido, ya le están mandando de alta, con lo que está, con la ropa, pueden mandarle con la bata, me decían. Y yo le dije a mi marido, venga rápido, ya le están mandando. Y doctores llegaron, me dijo, ya está, me decían. Y yo le dije, ya, si quieren mandarle, mándale, ya está. Mi marido ya llegó, y justo llegó mi marido, y poquito se hablaron con los doctores, y de ahí mi marido ya no quiso ver cómo dijo que le vamos a llevar la caja, en la cajuela le vamos a llevar a su hijo. Ellos supuestamente me dijeron que me iban a dar un carro, una ambulancia, pero desde luego me empezaron a negar que no hay ambulancia, que no puede ser usted trate de llevar un carro particular. Eso me supieron decir, pero yo, yo dije, no, ustedes se comprometieron, ustedes como están dando de alta, ustedes me vienen a dejar en donde se va a quedar hospedando mi hijo, eso les dije. Entonces ellos, a lo mejor como estaban queriendo dar de alta, se procuraron por aquí, por allá, y buscaron una camioneta, dijeron que iban a llevar una camioneta en la cajuela. Y yo le dije, ¿por qué dirá eso? Y mi marido se fue saliendo, y ya vino, y de ahí me dijo, señora ya, ayuda a coger a su hijo, me dijo. Y yo le dije, doctor, yo no puedo coger a mi hijo, me siento mal, estoy con el dolor de la columna. Y después me dijo, tienes que ayudar, y me hicieron coger en la pierna, y doctores, le cogieron la cabeza, le empezaron a alzar, y le doblaron, demasiado le doblaron, y mi hijo empezaba a respirar fuerte. Y después yo le dije, ¿cómo le van a tratar así a mi hijo? Si quiera, llévele con delicadeza, como una persona, le dije yo así. Después me dijo, no, no pasa nada. Después me dijo, señora, ¿vas en la caja o vas adentro? Y yo le dije, tengo que ir adentro, ¿cómo voy a ir? Como animal, nomás me van a llevar afuera con mi hijo, ¿acaso que le están llevando a un cadáver? Le dije así. Después me dijo, entonces, entra adelante. Me hicieron sentar, y me dijo que le abrase a su hijo. Le alzaron la cabeza por arriba, y no podían cerrar la puerta, porque las piernas estaban largas. Y ahí le dijo, doble la pierna de una. Le doblaron, y otra como era media corta, y le cerraron la puerta. Y de ahí ya empezaron a venir. Le dije, ¿por qué harán así? Y yo venía llorando en el carro. Ahí me decían, señora, no llores. No le estás llevando muerto, estás llevando vivo. Después yo llegué aquí, y estaban aquí. Mi cuñada había estado sentada ahí. Después le dijo, mi don, ayúdame para sacarle al joven, le dijo a mi cuñada. Y ahí le dijo, yo nada tengo que ver. Es mi sobrino, pero siquiera le están traiendo lo que ya recuperó. Y ahí le dijeron los doctores, ¿cómo va a recuperar que está en este estado? De ahí se ponieron bravos. Los doctores empezaron a enojar a mi cuñado, le enojaban, y empezaban a reírse ellos mismos. Y después le sacaron, ya vinieron llevando. Le dejaron aquí, solo así le acostaron de fuerza. Después dijo, ya. Después se sentaron, se agacharon, empezaron a sacar las sábanas, y le dejaron así de huchito como llegó. Y no solo la amargura, de no tener a dónde llegar con Wibison los marca. Informan a este medio que prácticamente sufrieron un trato deplorable por parte del personal de la Casa de Salud. Porque no me gustó, o sea, las actitudes de esos médicos que dijeron. Incluso yo que me fui a hablar con la directora, le dije, ¿por qué me dan de alta? Ella me dijo, porque ya no se puede hacer nada. Porque, o sea, los médicos ya han terminado su trabajo. O sea, ¿de qué manera que terminaron su trabajo? Eso no me ha explicado. Hasta los médicos me dijeron que ya han terminado su trabajo. Más de eso no podemos hacer. Mejor lleva en su casa, le cuida. Y eso me dijeron. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahorita que está...? Ellos trajeron, no sé, como metieron en el carro. Aquí trajeron, sacaron y simplemente vinieron a dejar botando como si hubiera sido un animal en este salito que yo me quedé. Pues yo tuve que hacer todas las posibilidades para tratar de acomodarme, por lo menos, y tener mi hijo. Pero hasta el momento ya estaba más grave que lo que le mandaron del hospital. No tengo nada que hacer. Más que todo, no tengo ni idea. No soy médico. Ellos mandaron sin recetas médicas, ni siquiera medicamentos. No han mandado. Entonces, yo he hecho todo lo posible. Simplemente nos dieron un papel que le mandaron dando a mi esposa cómo debe dar la alimentación, nada más. Con sus pequeños dedos, sus hermanas tratan de limpiarlo. Sin embargo, las horas transcurren y van observando cómo su estado es cada vez más delicado. Yo le hago posible. Cada rato le veo. Cuando ya se orina, tengo que cambiarle. Le digo, mi hijo, tenemos que cambiarle. Le alzamos, le cambiamos. Le bañé en la mañana, le hice un baño. Le cambié y le puse a echar. De ahí estuvimos. Y entre las cinco de la tarde, creo que ya le cogió la respiración fuerte. Y yo le dije, ¿qué pasa con mi hijo? Le dije. De ahí mi cuñado llegó y me dijo, está agitando fuerte. Me dijo, desde ahí empezó. No sé, tendrá fiebre por dentro y por fuera está fría. Y solo le veo que está sudando en la parte de sus cuerpos, de todo, desde la cabeza hasta la piernita. Y yo le paso limpiando. No, no tiene. Tienes como el calor que tiene es fría. Sin agua, sin luz, ni siquiera los alimentos puede recibir de una manera correcta. Pues hay una licuadora, pero está dañada. Y así estuviera en buen estado, no existe servicio de luz eléctrica. El llamado es para aquellos a los que le llegue esta información, para la ayuda a esta familia y a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto antes que la vida de un joven que tiene apenas 19 años se apague. Para Expresate Morona Santiago, Elizabeth Cuesta. Expresate Morona Santiago, Elizabeth Cuesta.